Hola que tal, bien, en esta ocasión vamos a explicar el puente de Dios, chévere, miren, acá, por acá le ingresa un voltaje en corriente alterna, y por acá tenemos un transformador, este es un transformador, este es el transformador, acá ahí va el transformador, por acá le está entrando el voltaje en alterna, este se transforma, y acá se produce, sabemos que acá se produce acá un positivo y un negativo, y también va cambiando, por acá luego cambia un negativo y acá un positivo, pero este movimiento es bien rápido, es bien rápido, por eso que ustedes siempre han notado, cuando se nota esta corriente alterna la abundancia, han notado que dice voltaje en AC, AC, y acá al costado hay una frecuencia, si, esa frecuencia con que es, se está cambiando la polaridad, ya está, entonces miren, por acá, empezamos que le entre por acá positivo y acá negativo, ustedes saben que la corriente va de positivo a negativo, entonces esta corriente va de positivo, entonces esta corriente va de positivo, entonces esta corriente va de positivo, entonces este diodo se va a convertir como un circuito abierto, no va a funcionar, entonces por acá es el ánodo, miren, por acá es el ánodo, por acá, entonces por acá viene la corriente, y por acá está el cátodo, miren, por acá, entonces por acá no conduce, por acá sí conduce, viene la corriente por acá, viene la corriente por acá, y entonces este diodo de acá sí va a conducir, este diodo de acá sí va a conducir, ok, entonces, este diodo sí va a conducir, este va a pasar por acá por la carga, esta es la resistencia de carga, acá va a estar, entonces se simula como algo de consumo, pasa por acá la corriente, está ahí, pasa por acá, ya está, miren, la corriente viene por acá, por acá, ya está, viene la corriente por acá, por acá, por acá viene la corriente, pasa por la carga, ya está, miren, miren, por acá hay dos caminos, un camino que vaya por este sentido, pero acá llegaría al mismo positivo, y eso no estaría bien, porque tiene que ir del positivo al negativo, entonces por acá no tomaría este camino, tomaría este camino de acá, entonces va a pasar por este diodo, va a pasar por este diodo, ya, va a pasar por este diodo, entra por acá por el ánodo, sigue por acá la corriente de su camino, sigue por acá, por acá, por acá, y mira, terminamos en el positivo, ok, entonces está bien, este camino va a tomar la corriente en este sentido, cuando tenemos más y acá menos, ok, entonces van a funcionar este diodo y este diodo, está bien, ok, entonces, ahora, como dijimos que este va cambiando su polaridad, ahora, acá menos y acá más, ok, entonces la corriente viene por acá, del positivo al negativo, ahora viene la corriente en este sentido, en este sentido viene, por acá la corriente, sigue, sigue su camino, sigue, sigue su camino, y mira, por acá hay dos caminos, acá dijimos que por el cátodo no puede entrar, porque se comporta como abierto, entonces entra por el ánodo de acá, por este diodo, entonces este funciona, sigue su camino por acá, sigue su camino, pasa por la carga, pasa por la carga, el consumo, o sea, por donde está consumiendo esto de acá, y te das cuenta que esto sigue por acá su camino, conduce este diodo, y llega a la parte negativa, ok, entonces ese es el funcionamiento, entonces mira, cuando acá hay positivo y acá hay negativo, funciona este diodo de acá, y funciona este diodo, y para lo contrario, cuando este es negativo y este es positivo, funcionan estos diodos de acá, ok, ya está, eso que va a pasar, eso hace que, mira, en la primera, este de acá, se rectifique, ¿no?, se rectifique esta parte, ¿sí?, se ponga positivo, en la segunda, cuando funcionan este diodo, y este diodo de acá, esta parte, está negativa, ¿sí?, esta parte que está negativa, esta parte que está negativa, se rectifica para arriba, sube esta señal, acá está, mira, acá está, ok, acá está, es cuando funcionan estos dos diodos, entonces, y así, y así se va, este, sucesivamente, ¿no?, se va, este, haciendo ese movimiento, acá va cambiando su polaridad, más, menos, más, menos, pero con una rapidez, impresionante, acá, como pueden notar, con esa frecuencia, entonces, entonces, acá, mira, se va rectificando, se va rectificando, se va rectificando, ya, ok, entonces, ¿qué pasa acá?, ahí nomás no queda esto, ahí nomás no queda esto, esta es la resistencia de carga, ¿no?, entonces, esto para que ya sea usado, para que ya pueda, pueda, pueda ser usado por algún, por alguna carga, ya especifica, o una carga, así, entonces, tiene que ser, la, la, la señal tiene que estar, ¿no?, continua, ¿no?, entonces, esto para esto, para que suceda esto, acá tenemos que ponerle un capacitor, que ponerle un capacitor, ¿ok?, un capacitor, para que mantenga la señal, ¿ok?, entonces, mira, acá ponemos un capacitor, este capacitor puede ser de, de mil, de mil microfaradios, puede ser, este capacitor, ¿ok?, ahí está, le metemos un capacitor, y mira, la señal hace que se mantenga, ¿ok?, esa señal lo hace que se mantenga, ahí, mira, sube hasta arriba, acá la señal, y lo mantiene, y lo mantiene, lo mantiene continua, ¿sí?, ya está, chévere, acá, otra cosita más, mira, otra cosita más acá, es que, por acá, este es el primario del transformador, ¿ok?, este es el secundario del transformador, por acá le entra los 220 voltios, en Perú, en otros países cambia, ¿ya?, entonces, mira, ¿cómo saber, cómo saber que, por acá, cuánto voltaje le entra, ¿verdad?, hay una relación que es con el devanado, ¿no?, número, número de vueltas del primario, es el primario, sobre número de vueltas del secundario, ¿ok?, pero, esta igualdad, esta relación es igual, es igual al, es igual también al voltaje del primario, sobre el voltaje del secundario, entonces, con esta relación podemos encontrar, ¿sí?, podemos encontrar, sabiendo cuánto devanado hay acá, y cuánto devanado hay acá, entonces, haciendo una sustitución de las, de los datos que eso nos da, o que sabemos, podemos saber, cuánto voltaje nos está proporcionando este transformador al puente de dios, ¿ok?, chévere.